Me fue muy mal Y todo por tu culpa ¿Te dije o no te dije Que esa señora se quería robar a tu papá? ¿Eh? ¿Y tú qué has hecho? ¡Dime! ¡Nada! Ahí esté Feliz cumpleaños Mi reloj, mi reloj ¿Cómo lo supongo? No sabes el trabajo que me costó prepararte esta sorpresa con Teo Pero valió toda la pena por verte sonreír así Feliz cumpleaños, mi pollo hermoso Sí, gracias Gracias, gracias Sí, sí, estoy sorprendido ¿Cómo supiste de mi reloj que lo había perdido? ¿De tu reloj? Sí, no me lo... No me lo pusiste Es que es el único que dejó mi abuelo Bueno, tú sabes lo importante que es para mí ¿Qué me lo pusiste, no? No, es que... ¡Ay, no, Pepe! Pepe, Pepe, ese es mi regalo Ese regalo te lo traje yo Paula, ¿es tu regalo? Sí Gracias Me dijiste que hoy era tu cumpleaños Y prometí regalártelo en este día A ver, a ver, perdón ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Por qué esta señora sabe que perdiste tu reloj? Ah, invité a Paula ¿Cómo? El otro... Sí La invité ¿Invitaste a salir a esta vieja? Y no solo eso ¿Perdiste tu reloj? ¿Haciendo quién sabe qué? ¿Por qué te lo quitaste? ¿Qué estaban haciendo? ¿Pasó algo entre ustedes? Así que tu madre está de acuerdo Con que te lleve a la ciudad Ajá De todos modos la voy a llamar No, 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 espérate No, no la llames Natalia, por favor ¿Nos puedes dejar solo? Claro Igual tengo que tomar esta llamada de Lorenzo ¿Y usted nos hable? Entiendo que no estés de acuerdo en nuestra boda Pero si estás haciendo esto Para ocasionar algún disgusto Entre tu mamá y yo Me parece que no estás por... Bueno, está bien, ¿ok? No sabe nada mi mamá Y no quiero que le cuentes ¿Puedes llevarme a la ciudad, sí o no? Lo que me estás pidiendo Es imposible Me puedo meter en un problema Muy grande con tu madre Si no le digo que estás conmigo Y la verdad Yo no quiero mentir a Paula Ok Si no le quieres mentir Está bien Llámale Pero una cosa ¿Mi mamá sabe que Natalia Viene a visitarte? A ver, digo, mira A mí me encanta la idea De llevarte a esa exposición De fotografía De verdad Quiero pasar tiempo contigo así Me importas Y me parece increíble Que pasemos tiempo Juntos Antes de que nos casemos Pero no voy a permitir Que busques conflictos Entre nosotros ¿Qué quieres? Piojo ¿Dónde estás? Tranqui, estoy bien Habíamos quedado en algo Piojo Y te valió Te fuiste sin avisarme Estoy con Rolo Él va a llevarme a la ciudad ¿Neta? Sí Le pedí el favor Y súper buena onda Me dijo que quiere Que pasemos más tiempo juntos Antes de que él y mamá Se casen Te conozco, piojo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres que se pelee Mi mamá con Rolando? ¿O qué? Tranqui, estoy ocupado ¿Ok? Luego te marco Va Bye ¿Todo bien? Sí Todo bien Te hice una pregunta ¿Pasó algo entre ustedes? O resulta que me vas a celar, Malena Celar ¿Qué? Celar Sí, celarme No empieces a hacer shows A ver, yo Por favor Estás responsable Realmente yo Yo lo puedo explicar Yo no estoy hablando contigo Pepe Me llevó a un lugar Que es hermoso Es muy bonito Hay una piedra enorme Pepe Y fue Pepe Donde Perdí su reloj ¿La llevaste a tu lugar escondido? ¿Al lugar secreto? Sí, está escondido Pero no es tan secreto Porque tú lo conoces también No Y no solo eso Perdiste tu reloj ¿Quién sabe qué? Sí, sí ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué lo perdiste? Nada, pues se zafa Mira El broche se cae Así de simple A ver, lo que realmente pasó Y lo que estoy tratando de explicar Es que después de que perdió Su reloj Porque se zafó Lo buscamos Lo buscamos Entonces yo después regresé Sí, ¿haciendo qué? Porque traté de ¿Haciendo qué, Pepe? Traté de encontrarlo Se me cayó No me di cuenta Es... Malena Ya Por favor Por favor Soy una estúpida Pude haberte traído un chocolate Y hubiera dado igual Feliz cumpleaños, Pepe Esto no se va a quedar así No, no, no Perdón No, tranquilo Es que también no Debiste haberle dicho todo eso Perdón Perdóname Perdóname Solamente dije la verdad Pepe Eres un hombre separado Y la verdad Yo no tengo motivos Para ocultar nada Y tampoco me arrepiento De haber pasado Un momento maravilloso Contigo Eso me pasa Eso me pasa por idiota Ese te lo regalé yo Estúpida caballona ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me fue? Léme los labios Me fue muy mal Y todo por tu culpa Te dije o no te dije Que esa señora se quería robar a tu papá ¿Eh? ¿Y tú qué has hecho? Dime Nada Nada Sigues de amiguito del escuincla esa Y solapando que tu papá salga con esa vieja Dile que te cae mal Dile que te maltrata No sé Invéntale cualquier cosa Para que la deje de buscar ¿Qué? ¿Qué te trata bien? ¿Qué quieres? ¿Quieres que nos deje por ella? ¿Que nos deje a los dos? ¿Eso quieres? Yo quiero que ustedes vuelvan a estar juntos Pues entonces ayúdame, Ndeo Ayúdame Ayúdame a que tu papá regrese con nosotros, por favor ¿Qué estás haciendo, Paula? Es verdad, la pasamos muy bien allá Te agradezco muchísimo Muchísimo que me hayas recuperado esto Para mí es un milagro Sí, 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 lo mismo pensé yo cuando lo encontré Dije Dios mío Es un milagro Y los milagros sí existen Sí, sí existen Sí existen Pero lo mejor es que cortemos esto ya He sido honesto contigo Te dije lo que siento por ti Y tú me dijiste que solamente puedes ofrecerme tu amistad Sí, sí, pero Podemos ser amigos Sí, sí, Paula Pero ¿Tú, Paula? Vas a casarte con Rolando en dos semanas Sí Yo estoy pensando en darle otra oportunidad a mi matrimonio Perfecto, lo sé, lo sé, pero Pero si lo intentamos, Pepe Podemos ser buenos amigos No sabes No sabes el bien que me vas a estar cerca de ti Todo no se para Todo Pero, pero, Pepe También hay cosas que nos unen Tenemos un hermano Imagínate No quiero más problemas Te lo pido Te lo pido, Paula Sí Paula, no quiero más problemas Rolando mandó preso a mi papá Y estoy seguro que lo hizo porque está celoso de mí A ver, perdón, ¿qué? No sé qué estás diciendo Cuando salimos de tu casa una patrulla está esperando a nos afuera y se lo llevaron No es cierto Rolando no te dijo nada Pues sí No, no, no No, por supuesto que no Lo que me estás diciendo yo no tenía ni idea ¿Cómo? Gracias a la denuncia de tu prometido mi padre está preso esa noche y aquí estamos en este problema Ya, Paula, Paula, Paula Es que ya Ya no quiero más problemas Gracias por el regalo Gracias Pero te pido Que ya Ya El último Sí Sigue con tu vida Y a mí déjame seguir con la mía Espérate ¿De verdad quieres que sea así? Necesito Que sea así Pepe, voy a resolver la situación de tu papá, te lo prometo Y Ay, te juro que yo no sabía nada Disfruta tu día Ten un lindo compleños Perdón por haberte ocasionado el problema con tu esposa Tienes mi palabra que no vuelve a suceder Como tú No te mire No te mire Te mire No te mire Gracias.